Bueno, ya estamos en las noticias, en la sección más corta y concisa del podcast de Rando de MMORPGs. Ese podcast que tiene un canal de Twitch al que os podéis suscribir, ¿vale? Que es Random Topic Games, ¿correcto? Games. Insensatos, a suscribiros. Oh, yeah. Si lo habéis hecho en el spam del principio, Geek va a empezar con la primera noticia. Es que cabrón, porque... No, no voy a empezar yo. Empieza tú. Voy a empezar yo porque... Vale, Skyforge. Amigos, ese juego... Le llamo MMO sin tapujos. Es MMORPG, ¿vale? Que la verdad es que se ve muy bonito. Tenéis unas primeras impresiones en el canal, ¿vale? Se ve muy chulo. Anuncia su nueva expansión. Tiene bastante vida, sobre todo desde que salieron las versiones de consola. La energía gana bastante visibilidad. Y nada, Firestarter es la octava clase nueva que se une al repertorio creciente de las leyendas del universo de Skyforge. Skyforge. Y se unirá a la expansión Ignition, ¿vale? Esta actualización amplía el mundo de Aelion con un nuevo contenido que se centra en la situación... Voy a hacer una cosa. ¿Sí? Aquí. Voy a cambiarlo de pantalla. Porque estaba torciendo el cuello. La magia de... Yo acabo de hacer justamente eso. Vale, pues eso. Que con un nuevo contenido que se centra en la situación tras la caída y el retorno del anciano dios Kir. Este mago todopoderoso y su ejército, el culto de la llama, planean reconstruir las glorias de su cruel y olvidado imperio. La expansión también incluye la presentación de la clase, como decíamos, ante Firestar. Sí. Y la primera basada en fuego que se suma a Skyforge. La nueva expansión gratuita Ignition prenderá el mundo de Skyforge desde septiembre en PC, PS4 y Xbox One. All right. Lee tú también la siguiente, Drake. Es que quiero que leas esta. Creo que quiero que leas algo de Black Desert Online. ¿Pero por qué has empezado con Skyforge? No, que tenía que montarlo en los vídeos, cojones. Venga. Vale. Black Desert Online. Allá de una nueva cadena de emisiones a su evento de verano. Abyss y Kakao Games han anunciado que el evento de verano seguirá activo durante todo el mes de agosto en Black Desert Online. Un detalle porque agosto sigue siendo verano. Bueno, la compañía ha anunciado, de hecho agosto, espera, no. La compañía ha anunciado la edición de una novena cadena de emisiones para que los jugadores puedan seguir ganando más recompensas. El evento acabaría el próximo 28 de agosto. Desde la semana pasada, ¿vale? Los aventureros podían coger ocho cadenas de emisiones para encontrar tesoros escondidos en el evento veraniego de VeranoTesor Online. Esta semana se añade la novena cadena de emisiones titulada A Tale of a Fallen Kingdom. All right. Aquellos que compiten todas las emisiones recibirán regalos como perlas y objetos de diferentes tipos. Perlas de perlas. Abyss. Naisu. Siguiente. De Nexon deja de publicar Riders of Icarus y los jugadores podrán migrar a una nueva compañía. Una nueva compañía. Tres años han pasado desde el inicio de Riders of Icarus en Occidente y parece que ahora el contrato de licencia llega a su fin y Nexon no quiere poner la pasta para renovarlo. En su lugar, Valofé pasa a ser la nueva encargada de dar servicio a los jugadores de Riders of Icarus. En el futuro publicarán más información sobre cómo mirar las cuentas de los jugadores, siendo que pasas a otra compañía, con lo cual tendrás que firmar, que en realidad firmamos dándole a... Sí, me he leído las 40 páginas anteriores, ¿no? Llevábamos tiempo... Pecho a su favor. ¿Tú crees? Sí, porque los jugadores hacía mucho tiempo que no tenía nada nuevo el juego y si es una nueva compañía algo sacará, imagino. Bueno, o simplemente quiere comprar los datos de la gente. Ah, eso sí. Iremos viendo, pero a mí me huele más lo segundo que lo primero. Ok, siguiente. Siguiente noticia, rumor. Shadowland sería la próxima expansión de World of Warcraft y saldría a finales de 2020. El otro día nos topábamos, de hecho nos enteramos todos durante uno de los directos, que estaba el compañero Zorak, también de Zona MMORPG, que es por la voz de Kiba, pero Zorak también es otro de los componentes de Zona MMORPG. Y nos entramos en directo, mientras estábamos allí, de que se había filtrado una imagen de un posible mapa de lo que sería la Shadowlands. Y un posible logo, ¿vale? De esta posición de expansión. Sin más, parece que la noticia ha saltado a 4chan y posteriormente se ha visto analizada por Piro Manzer en su canal de YouTube. Parece ser que Piro Manzer habría hablado con dos personas que trabajan o trabajaban en Blizzard y estos últimos les han confirmado que las filtraciones son reales. Ese logo pinta que sí. Bueno, pero o no, puede ser un roleo veniendo de 4chan. Podría ser cualquier cosa, pero suena interesante, teniendo en cuenta que lo de Shadowlands cuadra bastante con el lore del WoW y que tendría sentido usarlo ahora. Y también se ha gestado una especie de como de chiste, ¿no? Porque incluye la misma palabra que Shadowbringers. Y la gente pues ha dicho, qué casualidad. Shadow. Que también os digo una cosa, os lo digo de todo corazón, es imposible que se hayan inspirado en Shadowbringers porque las expansiones no se piensan de un día para otro. Es decir, esta expansión lleva sobre la mesa muchísimo tiempo haciéndose y gestándose y el título estaría más que listo hace muchísimo tiempo antes de que supiéramos nada de Shadowbringers. Y normalmente tendrá que ver con el lore, ¿no? Con el propio lore de WoW. Que simplemente es casualidad que las dos expansiones que se lanzan más o menos cerca incluyan la misma palabra, pues sí, más curiosidad. Hombre, pero no será cerca, también te digo, ¿no? Pero me refiero, es la siguiente. Sí, sí, la siguiente. La última del Final y la última del WoW. Sí, sí, pero bueno. Pero bueno, que... Pajas que se hace la gente. Ok. Vamos a ver, siguiente vídeo. Listo. Elder Scrolls Online, Scalibreaker. Llega el 12 de agosto y revela sus planes para mejorar el rendimiento. Elder Scrolls Online anuncia en su cuenta oficial de Twitter que el DLC... Recordar que cada tres meses es DLC mini-expansión, DLC mini-expansión, algo así, ¿no? Saldrá en agosto y que Scalibreaker llegará primero a los juegos de PC y Mac el 12 de agosto y después a consola el 27 de agosto para Play 4 y Xbox. Se meten dos nuevas mazmorras de PvP, PvE, perdón, Moongrave Fane y Layer of the Marcell Lock. Hostia, tienen todos nombres fáciles, ¿eh? Los de Elder's. Y luego hay una parte que han dedicado dentro de este parche que está centrado en mejorar el rendimiento, ¿vale? Han mostrado una hoja de ruta con el objetivo de mejorar el rendimiento del juego y la hoja de ruta va desde agosto hasta inicio del próximo verano, es decir, durante un añito. Básicamente es durante el Q4 de este año establecen una serie de mejoras, de mejora del mantenimiento, del manejo de la memoria, una serie de historias adicionales. En el Q1 de 2020 hacen otro parche y en el Q2 de 2020 terminaría todo este proyecto de mejorar el rendimiento del juego. Bien, ya, bien, bastante bien. No es que fuera muy mal, pero mejor. Sí, no sé, pero las mejoras si lo lees tampoco te van a dar muchas historias, ¿eh? Pero siempre que trabaja en el rendimiento está guay. Sí, sí. Más noticias de las cenizas de Wild West Online. Hoy podemos acceder directamente en Free2Play, ¿vale? Desde el mismo Stimmon, su propia lanzadera, a New Frontier. Una suerte de MMO de juego de supervivencia, construcción y conquista de vaqueros, ¿vale? Mi consejo, si me queréis hacer caso, es que no entréis a New Frontier todavía. No significa que de aquí a un futuro vaya a estar mejor, pero ahora mismo, yo si queréis hago unas primeras impresiones, lo subo para que veáis lo que hay, ¿vale? Y porque la idea no es mala, pero aún está muy verde. Y tiene muchos bugs, muchas zonas vacías y tal. Así que ahora mismo, si entráis a jugar y jugáis a New Frontier, posiblemente le cojáis asco. Y aunque después pueda estar bien, ya lo entraréis. Así que ahorráoslo. Bueno, si os puede pasar esto, ahorráoslo. ¿Vale? Pero básicamente es un juego de supervivencia, ¿vale? Que podéis entrar de manera gratuita, publicado por FreeRain Entertainment. Y, bueno, básicamente acumula comentarios negativos. ¿Qué significa esto? Porque está muy verde y ya está. Pruébalo. ¡No es una mierda! Lo veremos con él. Yo quiero que lo probéis. Probadlo. Venga. Y siguiente y última noticia. Dale. Pagan Online. Se lanza oficialmente el 27 de agosto. Pagan Online, que ya tiene fecha de lanzamiento. Por supuesto, la RPG de Wargaming saldrá de acceso anticipado, que estaba bastante avanzado, el 27 de agosto. Y con el lanzamiento oficial llegan también cambios, entre ellos que sube el precio. Que por otro lado es lo normal que pasa con los Early Access cuando luego pasan a juego completo. Que la gente no se lleve las manos a la cabeza. No, pero el Early Access tiene un componente también de ponme pasta para ayudar en el proceso. Y como pones pasta, pues no te voy a cobrar lo que luego este juego va a costar. Exactamente. Digamos que mi agradecimiento es en no cobrarte más luego. Eso es. A continuación, pues bueno, un montón de cosas que se preparan para el lanzamiento. Posiblemente, hagamos unas segundas impresiones posiblemente del Pagan Online, ahora que ya sale... Yo creo que merece la pena. Ocho actos, nuevas zonas, mapas y dos nuevos jefes. Control de click para mover y soporte completo de mando. Siempre sí. Que no está muy guay, eh. Sí, sí, sí. Control de click, eh, eh. Todas las quejas que hubieron, completamente que estáis contentos, eh. Dos nuevos personajes, jugables, armas de fábula, escuelas de magia, artesanía, botín, árboles de habilidades nuevos para cada personaje y contenido en game, en la chaqueta, en la bolsa. En la bolsa podéis encontrar un montón más. En la bolsa. En la bolsa. En la bolsa. Hay noticias siempre. Nunca se les olvide mirar en ella. A lo menos lo espera una noticia. Correcto. Ok. Pregúntan a ver si saldrá para consolas el Pagan Online. No sé si hay... Si algo han dicho. En principio, en principio, está adaptado para mando y supongo que esto es un... Un guiño. Es un signo de que va a salir para consola, pero ahora mismo sale para PC primero. Pasará un poquito como con los otros juegos de Wargaming, que salieron previamente para PC y después se han ido adaptando algunos. Sí. Yo lo esperaría para consola, sinceramente. Yo lo esperaría. A ver si no te ha tardado mucho. ¿Sabes qué molaría mucho? Para Switch. Sí. Sí, es un buen juego para Switch. Sí. Por estética y por rendimiento puede estar bien. Ok. Pues nada. ¿Vamos a la charleta? Vamos hablando de VMA. Vamos a la charla. Vamos. Vamos.